¿Estás buscando cuentos para estimular el lenguaje? ¿O tal vez para trabajar que tu peque se lave los dientes? ¿Para promover el control de esfíteres o trabajar las emociones? Pues quédate a ver este video porque el día de hoy te presento mis favoritos para trabajar todas estas áreas con tu peque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia y el día de hoy traigo para ti mi colección de cuentos favoritos para trabajar diferentes áreas. Muchos papitos me escriben y me dicen cómo le hago para trabajar que mi peque se quiera lavar los dientes, cómo le hago para ir acompañando el control de esfíteres, cómo le hago para trabajar diferentes emociones, cómo le hago para estimular su lenguaje utilizando cuentos. Así que aquí tengo todos los cuentos que te quiero recomendar para todas estas áreas y créeme que te van a encantar. Pero antes de comenzar con esta información para ti, recuerda que me encuentras en todas estas redes sociales. Ve a seguirme para que puedas ver todo el contenido que día a día comparto para ti. Vas a encontrar materiales gratuitos, vas a encontrar más tips y siempre te comparto qué es lo que estamos haciendo en terapia. Así que te puedes ir a las redes sociales a ver un poquito más de mí. Por allá te espero. Vamos a comenzar con los cuentos para trabajar las emociones, ya que muchos papitos me dicen, bueno, ¿qué más formas tienes para trabajar los berrinches? Porque ya no sé de qué manera trabajarlos con mi peque en casa. Por aquí les voy a dejar un video para que vayan a verlo. Ahí les platico sobre los berrinches. Muchísimas estrategias graduadas desde los 0 hasta los 12 años de edad para que lo puedan ir trabajando. Pero una forma de ir acompañando la educación emocional es sin duda a través de los cuentos. Y yo les tengo una línea padrísima. La verdad es que son mis favoritos para trabajar las emociones. Y son estos de Editorial Picarona. Aquí lo pueden ver. Es Editorial Picarona. Este editorial me ha sorprendido mucho. He encontrado maravillosos cuentos para trabajar diferentes temáticas. Estos son una línea en los cuales trabajan, por ejemplo, aquí el enojo, pero también tienen cuando me siento feliz, cuando te añoro, por ejemplo, cuando te extraño, para ir trabajando con tu peque el que vas a regresar. A veces los dejamos en la guardería, los dejamos el cuidado de los abuelitos y ellos empiezan a tener esta noción de que ya no estás, pero no saben cuándo vas a regresar porque no tienen la temporalidad bien desarrollada. Y entonces el irlo trabajando con un cuento te puede ayudar muchísimo. Este de cuando me enfado me encanta. A los niños les hace mucho clic. Cuando se los empiezo a contar, ellos me empiezan a decir así como es verdad, como que esto suena a mí. Les voy a dejar aquí un videíto corto para que puedan ver algunas páginas de este cuento en el cual vamos platicando sobre qué es la emoción del enojo y cómo la podemos expresar de manera adecuada. También cómo se puede regular, qué es, cómo se siente. Así que está padrísimo para trabajar las emociones con tus peques y recuerda que encuentras una línea con todas las emociones a trabajar. Otro de mis cuentos favoritos, este en particular no es tanto para trabajar las emociones, pero sí el autoconcepto y el autoestima, que es súper importante trabajarla con nuestros pequeños. Este cuento se llama Me amo a mí mismo. Es un cuento bastante largo. Yo lo recomendaría para niños a partir de los 6 años y en adelante para apoyarlos a realizar la lectura. El anterior también. Son cuentos que aproximadamente puedes empezar a trabajar a partir de los 4 o 5 años de edad. Ahorita les doy recomendaciones para más chiquitos. Este en particular es muy bonito. Habla de la autoestima, de cómo aceptarnos con las características que tenemos, cómo somos. Habla de la importancia de no compararnos, que somos únicos. De qué es lo que sucede cuando tropezamos o tenemos algún error. La verdad es que te va guiando con diferentes lecciones. Aquí también les voy a dejar un videíto con algunas páginas. Me parece muy valioso para irlo trabajando como en las noches con tu peque. La hora del cuento, la hora de generar ese vínculo, de trabajar un poquito de lectoescritura. De una forma divertida de acercarlo a la lectura. E ir trabajando todas estas partes que van a constituir aprendizajes muy importantes sobre la autoestima de tu peque. Te lo recomiendo. Este es de la editorial Uranio. Y si quieres trabajar las emociones con los más pequeñitos, te recomiendo dos. Uno es un cuento que puedes obtener en el sótano. En cualquier lugar donde tú lo busques lo vas a encontrar, que es el cuento del monstruo de colores. La verdad este es un cuento súper popular para trabajar las emociones y es fabuloso. Tiene muchísimas actividades en Pinterest y en muchas otras páginas que puedes hacer para ir reforzando el concepto de cómo se sienten y qué son esas emociones. Adicional, te quiero recomendar un recurso online gratuito donde puedes ver cuentos que hablan de emociones y también de experiencias nuevas, que son los cuentos de Daniel Tigre. Daniel Tiger lo vas a encontrar en PBS Kids y son excelentes. A mí me encantan. Los puedes ver en cualquier momento. Son buenos para formato de tablet. Los puedes ver desde tu celular, desde tu computadora. Son gratis, accesos en cualquier momento y trabaja muchísimo todas las experiencias nuevas para los niños, como nuevos alimentos, ir al doctor y tener miedo porque me van a poner una vacuna. Trabaja muchas experiencias con los peques y lo hace también a través de canciones, lo cual es fabuloso el poder integrar estos recursos dentro de un juego. Así que ve a verlos. Pasemos a los cuentos para trabajar hábitos. Para trabajar hábitos y logros como el control de esfínteres. Yo tengo dos recomendaciones para ti, aunque en mi Instagram vas a encontrar muchas más recomendaciones de cuentos y te dejo también aquí unos videos para trabajar algunas cuestiones del control de esfínteres. Recuerda que el control de esfínteres es un proceso que se acompaña, pero también vas generando conciencia con el niño. También lo vas acompañando en ese proceso de aprender a decir las palabras, de perderle el miedo al inodoro. Empiezas un proceso también de sensibilización. Así que lo puedes acompañar con cuentos y en esta ocasión yo te recomiendo este que se llama Las caquitas mágicas. Te voy a dejar aquí un videito para que puedas explorarlo un poquito más. Y este cuento me gustó mucho porque a pesar de ser de un tamaño pequeño, lo puedes empezar a trabajar con niños desde el año y medio, dos años de edad, ya que las imágenes son bastante claras. Puedes ir acomodando la historia para que sea más sencilla para tu peque, pero algo que también está padrísimo es que tiene pop-up. O sea, vas moviendo y sale una popo en el inodoro, que a los niños les es súper, súper divertido y les encanta. Aparte de que refuerza el concepto de que el bañito nos sirve para ir a hacer popo o pipí. Y otro cuento que puedes encontrar incluso en mi Instagram es este, Lavarse los dientes. A mí me gusta mucho este porque aparte de ser un cuento en el cual nos empiezan a relatar cuál es la importancia de lavarnos los dientes y cómo hacerlo, trae su propio modelo de una boquita, que te voy a dejar aquí la foto, y trae su cepillo de dientes. Por lo que tu peque puede empezar a practicar el cepillarle los dientes a esta boquita. Así que si a tu peque no le gusta o de repente no quiere lavarse los dientes, puedes trabajar con este cuento para que él lo vaya haciendo en el modelo. Aprenda las técnicas de cepillado adecuadas. Asimismo puedes hacer como este proceso de sensibilización para que comience a lavarse los dientitos solo. ¡Tarán! Vamos a pasar a los cuentos para estimular el lenguaje de tu peque. Y bueno, la verdad es que creo que como tal, todos los cuentos te pueden ayudar a estimular el lenguaje, que tu peque tenga este interés y gusto por la lectura. Sin embargo, estos los escogí. Me gustan mucho por las características que tienen y por lo que se puede hacer con ellos. El primero que te voy a recomendar, y tú sabes que es mi favorito, es este de Un día con Leo. Este cuento está fabuloso, porque vas a acompañar a Leo en su día. Te dejo aquí el cuento, ya se los conté. Para que lo puedan ir a ver con tu peque, y estoy segura de que les va a encantar. Tiene varios elementos por dentro. Aquí te voy a dejar un video para que lo puedas explorar. Tiene elementos para ayudarle a Leo a comer, a tocar la trompeta, y todas las acciones que vamos realizando con él durante su día, nos ayudan a promover la imitación de gestos y también de sonidos. Asimismo, puedes estructurar oraciones. Acá te voy a dejar un video con tips, para que cualquier cuento que tú tengas en casa, lo puedas aprovechar para estimular el lenguaje, pero este de Un día con Leo es uno de mis favoritos. Y cuando yo fui a comprar Un día con Leo, me encontré esta otra maravilla, que es comiendo con Tina. Así que si tú quieres trabajar únicamente el verbo comer y los alimentos, este cuento es fabuloso. Este cuento, igual que el cuento de Un día con Leo, trae varios objetos que puedes sacar. Tiene un espacio donde tú los puedes guardar. Y se trata de alimentar a Tina. Así que nos ayuda muchísimo con el vocabulario de alimentos, con el verbo comer y también, obviamente, al utilizar un verbo conjugado a estructurar oraciones. Está muy bueno. Y también el hecho de que tengas el pop-it a los niños les encanta. Si a tu peque le gusta cantar, le gustan las canciones y aparte le gustan los cuentos, estoy segura de que este que tengo aquí le va a fascinar. Este tipo de cuentos, este es de Editorial Kids Books, me gustó mucho. Cuando recién lo encontré, pensé, bueno, ¿qué puedo trabajar con este cuento? ¿Cómo puedo trabajar? Pero cuando empecé a explorarlo, me di cuenta que cada una de las páginas va representando la canción. Nosotros en Instagram tenemos algunos materiales para representar las canciones porque esto ayuda muchísimo a mejorar la comprensión, a mejorar el que te puede que quiera imitar alguna palabra o gesto de la misma y pues esto estimula, sin duda, su lenguaje. Comprensivo y expresivo. En esta parte, en este cuentito, tú vas pasando a las páginas y puedes ir cantando la canción. Cada página representa una de las oraciones de estas y yo me enteré que ellos tienen muchos más libros de este tipo de canciones, así que ve a conseguirlos, te los recomiendo para estimular el lenguaje de tu peque. Y por último, pero no menos importante, quiero enseñarte un cuento que me encanta también. Está muy bonito. Este es de Editorial Convel y se llama Rita Comienza el Colegio. Y ahorita que tu peque ya va a regresar al colegio, tal vez en febrero, finales de febrero, inicio de marzo, o si va a iniciar simplemente la escuela, puedes empezar a trabajar con este cuento. La maravilla de este cuento es que tiene los elementos que Rita necesita buscar en diferentes espacios de su casa, en el centro comercial también, para ir a la escuela. Esto nos ayuda muchísimo a trabajar el léxico de utensilios para la escuela o de útiles escolares. Asimismo, nos ayuda a trabajar como listas. Te voy a poner aquí el video para que lo puedas ver. Se va haciendo una lista de lo que ella necesita y al tener también los dibujos como que les da mucho la pista a los niños, sin necesidad de ya saber leer, ellos te van diciendo qué es lo que sigue en la lista. Que tu peque se sienta confiado a través de imágenes, de un ícono, de tener esta lectura como ideovisual, la verdad es que ayuda mucho porque ellos se sienten seguros y tienen la idea de que ya saben leer. Entonces, cuando tú empiezas a presentar como tal conceptos de lectoescritura más complejos, por así decirlo, o estás iniciando, ellos se sienten súper seguros para iniciar ese proceso porque te dicen, es que yo ya sé leer, ¿te acuerdas? Que yo ya sé en el cuento de Rita, yo leo la lista. Entonces, este cuento me parece fabuloso para lograr ese objetivo. Tiene la mochila al final. Entonces, al final, ellos también van nombrando cada uno de los objetos que debe de llevar Rita a la escuela. Este es Editorial Convel, te lo súper recomiendo, está hermoso, te va a encantar. ¿Qué te parecieron estos cuentos? Espero que te hayan encantado. Disculpa que traigo el micrófono en la mano, pero es que se rompió el segurito y quería que me escucharas muy bien porque aquí, en el centro, se escucha mucho el eco. Cuando está muy tranquilito, hay mucho eco. Entonces, quería que me escucharas muy bien y por eso lo tengo aquí cerca de mí. Espero que te haya gustado mucho, que te sean útiles estos cuentos. Te dejo más videos a continuación para que puedas aprender a contarle cuentos a tu peque y también que aprendas a escogerlos, porque no solo se trata de contarlos, sino que sí, los cuentos pueden tener ciertas características que son más adecuadas o no para ciertas etapas por su desarrollo motriz, por su desarrollo táctil, por muchas razones enfocadas a su desarrollo y a sus necesidades actuales, es que te platico cómo es que los puedes escoger. Y bueno, en un próximo video te voy a platicar un tema que me han preguntado muchísimo y que se relaciona con el uso del chupón. ¿El chupón afecta el lenguaje de tu peque? Déjame tus comentarios y cuéntame tú qué opinas. ¿Te gustaría ver este tema? Te espero en un próximo video. Te mando un beso y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!